Son 6 y 8 minutos, tengan todos muy buenos días, bienvenidos a De Nuevo en la Mañana, su Rueda de Prensa de Confianza. Sí, señor. Yamarit nos encuentra con nosotros, en la mañana de hoy le tocó venir, no tiene que venir hoy porque según su número de cédula, hoy no es el día que le toca venir. No le toca. Por el número de cédula. Por el que toca el jueves. El número de cédula de Yamarit termina en, hoy es martes, será en 2 y... En 4 y 8. En 4, en 4, en 4. En 4 y 8. Ajá, en 4 y 8. Bueno, lo cierto es que hoy no viene tampoco, ella nos va a estar acompañando a partir del jueves de esta semana, Miguel Arias, aquí les habla Luisa Tensi, les vamos a acompañar hasta las 9 en punto. ¿Cómo estás tú Miguel? ¿Cómo estás? Todo bien, ¿qué tal todo? Hoy vine con mi suéter de rombos. Vi, vi, que andas en una onda muy César Miguel. Es correcto, quiero anunciarles hoy que todos mis comentarios están hechos desde el interior, o sea, provienen del interior de... De un suéter de rombos. De este suéter de rombos. Entonces, usted amigo mío que está escuchando, usted amiga mía que está escuchando y que luego va a revisar esta grabación en YouTube, quiero que sepa que hoy estoy luciendo este hermoso suéter de rombos. O sea, que yo digamos... De un suéter de rombos. Es un suéter de rombos, por supuesto, además es un estilo muy clásico, además yo espero que viniendo todo de un suéter de rombos, todo va a ser una cuestión muy moderada, muy pausada, unos comentarios muy ponderados. De hecho, los comentarios que voy a hacer ahora en este momento, los voy a hacer acercándome a la chimenea, llevando una pipa a mi boca. Exactamente. Y sobando con mi mano derecha a este hermoso perro... El Bloodhound, estos de Gasteri, estos grandes. Es correcto. Efectivamente, así lo voy a hacer. Entonces me quito los zapatos y me pongo las pantuflas para comentarles que... Miren, yo supongo, amigos, que a esta hora, Álvaro Uribe Vélez debe estar cavando un túnel para escapar de Colombia, de ser posible, al Océano Pacífico. Esos camiones que ustedes ven pasar por toda Venezuela con destino a la frontera, son las pruebas que dijo tener Nicolás en contra del expresidente colombiano. Todos esos camiones que van pasando en este momento, ¿te recuerdan cuando eran camiones de la Polar, que iban repartiendo alimento? No, ahora son camiones que están plagados de pruebas que demuestran que Álvaro Uribe Vélez es el jefe paramilitar, el jefe paraco, que está atentando contra la paz y la tranquilidad de Venezuela. Todos esos caminos... Los camiones que están en este momento rumbo a la frontera. Ahora piensa una cosa. Lo más bonito es que Uribe se trasladó anoche a Cúcuta, a la frontera, para recibir los camiones en persona. ¿Cuándo has visto tú que una persona que está involucrada y está metida hasta las narices en un asunto tan delicado como el tema del asesinato, en este caso, de nuestros militares en la frontera, el tema del contrabando, el tema de la extorsión, el tema de la prostitución? Solamente por hablar de la frontera, ¿cuándo ha visto usted que se vaya el principal señalado por parte del presidente del país afectado a la frontera a recibir estos camiones cargados de pruebas en su contra? Bueno, pues así es. Él fue para allá. Ahora, lo menos que le toca al presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, es reclamar la presentación inmediata de pruebas o exigir respeto al honor del expresidente Uribe. Eso es lo que toca ahora a Juan Manuel Santos, porque todo lo que se dijo ayer, todas las acusaciones, bueno, que se vienen haciendo desde hace tantísimo tiempo en contra de Uribe, ameritan, digo yo, es un expresidente de un país vecino, ameritan que el presidente de Colombia demande de inmediato la presentación de todos estos camiones de carga ancho y larga con demostración fehaciente de que Uribe está metido en todo este rollo para que Juan Manuel Santos pueda poner a disposición de la justicia a semejante malandro y delincuente de ser cierto las acusaciones que hace una persona a la cual le debemos toda la confianza del mundo, que es Nicolás Maduro. Entonces, resulta que yo no estoy muy seguro de que aquello de acusar a la gente alegremente sin presentar pruebas aplique como en Venezuela al resto del mundo. Yo creo que es una cosa muy nuestra, tristemente muy nuestra, ¿no? Yo no veo, por ejemplo, que tomen preso a Uribe hoy en la mañana y que lo lleven a un retén similar a Ramo Verde, ¿verdad? Y que lo tengan ahí metido en una celda de dos por dos a la espera de un juicio que se va a tornar pausado y repausado y retardado en la historia sin la presentación de pruebas. Yo no sé si esto aplique de esa manera. Aunque no duden que la sugerencia se vaya a hacer vía telefónica, ¿no? O pasando un papelito entre canciller y canciller. Y nosotros en Venezuela hacemos así. Así es como hacemos así en Venezuela. Ahora, luego, todo este tema de la frontera podrida. Ayer el mismo Nicolás dijo que la frontera entre Colombia y Venezuela está podrida. La frontera está podrida. Esto tiene muchas explicaciones y todas vienen envueltas bajo el manto de la corrupción. Miren, yo he tenido la fortuna, como seguramente muchísimas personas que están escuchando, de viajar al Táchira. El Táchira es un estado del cual el venezolano le tiene un especial cariño. ¿Por qué? Porque son los tachinenses unos tipos tan aguerridos y en la misma medida que son aguerridos tienen una educación y unos modales que ya envidiamos todos los que vivimos en el resto del país. Tienen una forma de dirigirse con una amabilidad a que le visita, que es impresionante. Y por otra parte, tienen también la gallardía de ponerse en pie cuando deben hacerlo y exigir sus derechos. Ahora, ellos solos no pueden. Ellos forman parte de unos 24 estados que conforman este hermoso país y que se encuentra en la desgracia de este gobierno que ya cumple 17. 17 años. Así es. Entonces, ¿qué pasa? Este tema de la frontera podrida. Cuando uno viaja al Táchira y conversa con la gente en San Cristóbal y conversa con la gente en San Antonio y se entera de los desmanes de los cuales son víctimas por parte de las autoridades. La forma en que las autoridades son los principales asociados a la delincuencia. Entonces, a uno se le cae la cara de vergüenza al ver que el presidente de nuestro país puede hablar sin hacer cita a esos casos y entender que buena parte, pero bien, bien grande y bien buena, corresponde a las propias autoridades que han hecho de la frontera probablemente un espacio ingrato para quienes la transitan. Porque yo creo que lejos de ser una frontera podrida, es una frontera que apenas se hace en una línea divisora entre dos grandes países, entre dos grandes pueblos que se aman, se adornan y son el mismo. Pero que en esta politiquería de porquería y podrida en sí, pues encuentran un momento maravilloso para distraer la atención. Entonces, cuando ayer estaba escuchando yo a Nicolás Maduro hablar de la regeneración de la zona declarada en estado de excepción a favor de la tranquilidad y la prosperidad de sus habitantes, miren, todo esto a mí me sonó, yo no sé ustedes, a las zonas de paz. Estas zonas de paz, ¿verdad? Inventadas por este mismo gobierno. Y veamos ustedes en qué se convirtieron esos espacios en menos de dos años. En menos de dos años. Ya tuvieron que ser intervenidas y señaladas como unos espacios tomados por la delincuencia. Los mismos apartamentos creados para albergar a las comunidades que en su derecho pues están de soñar con un apartamento, con una habitación, con un lugar próspero para sus niños, un lugar donde los puedan educar y hacerlos gente de bien. Estos espacios fueron secuestrados por la delincuencia. Entonces, si un gobierno como el nuestro es incapaz de crear una zona donde tengamos tres, cuatro, cinco cuadras de urbanización y hacerlas estas modelos de zonas de paz para que el país entienda, mira, nosotros queremos que el país vaya hacia esa dirección, como esto que creamos que llamamos zonas de paz, vayan a visitarlo. Y a la gente le dé pánico pasar por ahí. ¿Cómo van a hacer con toda la frontera? Es más, compartida con otro país donde la legislación de ambos países tiene que ponerse de acuerdo porque si no es como juntar, ¿cómo se llama? Agua y aceite y vinagre. Va a ser una cosa que sin el concurso de las donaciones, pues no va para ningún lado. No va para ningún lado. Entonces, yo tengo que confesar que estoy fascinado realmente con la oportunidad que me ha dado la vida de ser testigo de los esfuerzos desesperados de un gobierno por evitar lo inevitable que es el cambio. El cambio, señores. Eso no tiene otra manera, no tiene otra forma. Yo creo que este abucheo silencioso nacional les tiene improvisando medidas que tomadas oportunamente no habrían sido electoreras. Pero transcurrieron estos 17 años. Transcurrieron 17 años en los que, entre otras cosas, desde la Asamblea Nacional, Hugo Chávez ofreció su respeto y reconocimiento a las FARC. ¿Se acuerdan de eso? Yo me acuerdo porque me pareció impactante el reconocimiento del presidente de Venezuela para con las guerrillas de Colombia. Vamos a buscarlo en nuestra memoria. Y entonces pensemos, ¿de dónde parte la podredumbre? ¿Y a quién beneficia? Son las traducciones, ¿de dónde personas o infraestructuras, registraciones, en cualquier lado de nosotros? Yo te preocupo, pa Sergio.